Para toda empresa, lo que dice su gente es importante. Para Amcham Panamá, también. Nuestra experiencia como miembro de Amcham ha sido muy valiosa. Amcham nos brinda una plataforma a todos los miembros en la que podemos construir juntos, con la mirada de distintos sectores, propuestas que ayuden a solucionar problemas, tanto el sector privado o problemas de la sociedad que estemos afrontando. Es una plataforma de construcción positiva, es una plataforma en la que en un ambiente de respeto se pueden generar opiniones distintas y al final construir por un Panamá mejor. He tenido la oportunidad de participar en varios eventos virtuales, ferias virtuales, en Colombia, en México. Ha sido de mucho interés y mucho provecho. Le agradecemos a Amcham por permitirnos tener ese acceso a estos mercados y estas jurisdicciones. Como empresa americana, sentimos un importante respaldo por parte de la Cámara de Comercio americana. Esta entidad vela por los intereses colectivos de la inversión norteamericana en el país para generar estabilidad, predictibilidad de las condiciones de inversión y de comercio y espacios constructivos de intercambio. Ser parte de Amcham nos ha ayudado a generar más negocios. Gracias a las relaciones y al contacto que tenemos ahí, entendemos mejor a Panamá y sus oportunidades. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. ¡Gracias!